1, 2, 3, try En este video vamos a hacer la resolución de una ecuación de segundo grado utilizando el método de factorización como podemos observar en esta ecuación se presentan dos radicales, dos raíces por lo tanto nuestros procedimientos se van a orientar primeramente a conseguir la eliminación de los radicales para poder alcanzar lo que conocemos como la forma mínima de la ecuación general de segundo grado ax cuadrada más bx más c igualado a cero que es como regularmente aparece en este tipo de ecuaciones para conseguir nuestro objetivo el primer paso debe ser aislar uno de los radicales es decir vamos a dejar por ejemplo el primer radical es decir 2x menos 1 de un lado de la ecuación y vamos a pasar el segundo radical al otro lado obviamente cambiando su operación en este término aparece sumando y entonces va a quedar 3 menos el radical es decir x más 3 en raíz ahora para conseguir la anulación del radical del lado izquierdo deberemos entonces elevar al cuadrado que es justamente la operación contraria de la raíz cuadrada pero el álgebra nos indica que si hacemos este procedimiento en un lado de la ecuación deberemos entonces repetir el procedimiento en el otro lado de la ecuación para no alterar el equilibrio de la misma así que del lado izquierdo podemos entonces anular la potencia con el radical y nos van a quedar entonces solamente 2x menos 1 igual y para elevar al cuadrado el lado derecho de la ecuación deberemos hacer uso del producto notable de la suma de dos cantidades podemos hacer la asociación directa del número 3 con el valor de a y todo este radical con el valor de b así que si hacemos la sustitución de los valores de acuerdo al formato del producto notable tendremos lo siguiente a cuadrada es decir 3 elevado al cuadrado y en esta posición más 2 veces a por b a es 3 y b será el radical con su respectivo signo menos raíz de x más 3 más b al cuadrado es decir el valor del radical menos x más 3 en raíz elevado al cuadrado si efectuamos los productos indicados del lado derecho de la ecuación tendremos lo siguiente 3 elevado al cuadrado eso nos resulta en 9 ahora multiplicamos 2 por 3 6 y por el radical con sentido negativo entonces tendremos menos 6 veces precisamente la raíz de x más 3 y para el último término el signo negativo al elevarse al cuadrado en automático se convierte en positivo y la raíz se anula con la potencia por lo tanto solamente nos va a quedar más x y más 3 del lado izquierdo de la ecuación no hay ninguna modificación repetimos 2x menos 1 para conseguir ahora la anulación de este radical de nueva cuenta repetimos el procedimiento de aislarlo es decir despejarlo lo vamos a pasar entonces al lado izquierdo de la ecuación acá están restando estas 6 veces la raíz de x más 3 por lo tanto van a pasar a sumar 6 veces la raíz de x más 3 ponemos el igual y ahora los términos que están del lado izquierdo los vamos a pasar al lado derecho por supuesto cambiando su operación y debidamente ordenados colocamos primeramente este 9 ya tenemos también un 3 del lado derecho y vamos a pasar este 1 que está restando lo pasamos entonces a sumar tenemos también aquí un término literal esta x y pasamos estas 2x que están sumando a restar al lado derecho tendremos entonces menos 2x si ahora realizamos la simplificación de los términos del lado derecho los términos semejantes tendremos 9 y 3, 12 y 1 nos dan entonces finalmente 13 y de las letras tenemos una x menos 2x y nos queda menos x del lado izquierdo no hay ninguna modificación repetimos entonces 6 veces la raíz de x más 3 para conseguir ahora la anulación del radical volvemos a elevar al cuadrado el lado izquierdo de la ecuación y hacemos lo propio con el lado derecho para que el equilibrio de la ecuación no se pierda importante destacar que este 6 no está incluido dentro del radical por lo tanto se ve afectado por la potencia entonces tendremos 6 al cuadrado eso nos resulta en 36 el término que está dentro de la raíz x más 3 pierde la potencia con la raíz por lo tanto nos va a quedar x más 3 pero la multiplicación persiste del lado derecho volvemos a recurrir al producto notable que ya habíamos mencionado anteriormente ahora hacemos la asociación de que el 13 va a ser el de las veces de a y menos x hará las veces de b así que si sustituimos los valores en el formato del producto notable tendremos entonces a cuadrada es decir 13 elevado al cuadrado más 2 por a y por b a es 13 y b es menos x más b al cuadrado es decir menos x elevado al cuadrado ahora efectuamos los productos indicados en el lado izquierdo tendremos 36 por x eso nos da precisamente 36 x 36 por 3 resulta 108 igual ahora vamos al lado derecho tenemos 13 al cuadrado eso da 169 multiplicamos 2 por 13 y por menos x obtenemos menos 26 x y finalmente menos x al cuadrado nos resulta en más x al cuadrado para conseguir ahora la forma mínima de la ecuación vamos a pasar los términos del lado izquierdo al lado derecho de la ecuación cambiando su operación y de manera simultánea vamos a ordenar los términos de mayor a menor grado así que colocaremos aquí un 0 igual e iniciamos con el primer término que sería el de segundo grado x cuadrada vamos a pasar ahora con los términos de primer grado ya tenemos ahí un menos 26 x estas 36 x que están sumando el lado izquierdo pasarán entonces a restar tendremos menos 36 x ya tenemos también un término numérico es 169 que está sumando y estos 108 que están sumando del lado izquierdo van a pasar entonces a restar tendremos menos 108 si ahora realizamos la reducción de los términos semejantes tendremos lo siguiente 0 igual a x cuadrada menos 26 y menos 36 esto nos resulta en menos 62 x y si a 169 le restamos 108 nos van a quedar entonces 61 y esta es la forma mínima de la ecuación que podemos asociar con el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c cuya característica fundamental es que el término de segundo grado tiene un coeficiente 1 lo cual nos permite hacer la factorización de manera directa así que vamos a escribir aquí un par de paréntesis ahora colocamos en el principio de cada uno de ellos la raíz del término cuadrático la raíz de x cuadrada pues es x la colocamos en ambos paréntesis ahora vamos a multiplicar el signo implícito que tiene el término cuadrático signo positivo es decir más por menos ese resultado va a ir al primer paréntesis multiplicamos ahora el segundo y el tercer signo es decir menos por más menos lo vamos a colocar en el segundo paréntesis y ahora nosotros deberemos buscar una combinación de dos números tales que multiplicado nos den 61 y que su suma nos dé menos 62 y esos dos números son menos 61 y menos 1 si nosotros multiplicamos menos 61 por menos 1 obtenemos más 61 y si sumamos menos 61 y menos 1 obtendremos menos 62 ahora vamos a tomar cada uno de los factores igualados a 0 por separado para obtener las soluciones a las raíces de la ecuación tendremos por ejemplo para el primer factor x menos 61 igual a 0 si hacemos el despeje para la variable x tendremos lo siguiente este 61 que está restando va a pasar a sumar por lo tanto la primera solución es x igual a 61 si ahora tomamos el segundo factor x menos 1 igual a 0 entonces al hacer el despeje el 1 que está restando va a pasar a sumar y tenemos entonces x igual a 1 como segunda solución cuando se trabaja con ecuaciones que involucran radicales en los cuales para conseguir sanulación es necesario elevar la ecuación al cuadrado se dice que se abre la posibilidad a que se cuelen soluciones falsas o soluciones extrañas por eso es que en este tipo de ecuaciones una vez obtenidas las soluciones resulta absolutamente imperativo verificar las soluciones en la ecuación original así que vamos a comprobar si es que las soluciones nos dan un resultado igual a 3 como lo plantea la ecuación original por ejemplo para la primera solución tenemos 2 por x con x igual a 61 menos 1 en raíz más la raíz ahora de x es decir 61 más 3 ponemos el igual y efectamos operaciones tenemos 2 por 61 son 122 menos 1 nos va a quedar entonces raíz de 121 más aquí tenemos 61 más 3 eso nos daría entonces raíz de 64 así que tenemos entonces la raíz de 121 eso es igual a 11 y la raíz de 64 eso es igual a 8 si sumamos 11 más 8 eso nos da 19 y podemos comprobar que no se cumpla la igualdad aquí tendría que salir 3 por lo tanto lo que podemos afirmar es que esta solución es incorrecta o sea x igual a 61 es una solución falsa o una solución extraña si ahora realizamos la comprobación con la solución x igual a 1 tendremos entonces lo siguiente 2 por x es decir por 1 menos 1 esto en raíz más raíz de x es decir 1 más 3 dejamos el igual y efectuamos operaciones 2 por 1 pues es 2 menos 1 queda raíz de 1 más 1 más 3 eso es raíz de 4 así que si hacemos las raíces tendremos la raíz de 1 pues es 1 y la raíz de 4 eso es 2 y 1 más 2 es igual a 3 así que aquí vemos que efectivamente se cumple la solución original por lo tanto la solución x igual a 1 es la solución correcta para esta ecuación de segundo grado con tus pulgares arriba te invito a que te suscribas a nuestro canal compartas nuestros videos y actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones vamos a ver